En la espera de que vengas oh Señor, preparamos nuestra ofrenda bajo el sol. Bajo el sol que nos anuncia la pronta llegada tuya, preparamos nuestro corazón con el trigo, el trajín de una jornada, con el vino, la alegría y el amor. Toma nuestras esperanzas, sacrificio de alabanza, que sean gratos a tu corazón. Tu amor y recibe oh Dios mi vida, que la traigo a ti rendida y transforma la según tu amor. Y recibe oh Dios mi vida, que la traigo a ti rendida y transforma la según tu amor. En la noche que ahora cubre nuestro mundo, preparamos esta ofrenda en oración. Con el pan y el vino entrego, Señor, todo lo que tengo, mi dolor, mi gozo y mi canción. Tu amor y recibe oh Dios mi vida, que la traigo a ti rendida y transforma la según tu amor. Tu amor y recibe oh Dios mi vida, que la traigo a ti rendida y transforma la según tu amor. Y recibe oh Dios mi vida, que la traigo a ti rendida y transforma la según tu amor. Amén. 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 Amén.